Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Octoper Si eres un amante del motor y de los videojuegos como Formula 1 o Gran Turismo, quédate En el vídeo de hoy os vamos a presentar una serie de los mejores volantes relación calidad-precio compatibles con Playstation 4 y Playstation 5 Y para ello vamos a tener muy en cuenta una serie de características como la compatibilidad, el diseño y materiales, el force feedback, la conectividad Y los controles Recordarte que en la descripción del vídeo encontrarás el enlace de cada uno de los productos de los que hablemos a continuación Y sin nada más que añadir, empecemos Y abrimos este top con el Hory Racing Wheel Apex, un volante económico pero de calidad y es compatible con Playstation 5, Playstation 4 y PC Es un modelo oficialmente licenciado por Sony y funciona con la mayoría de los juegos de carreras como Gran Turismo 7, Formula 1 2022 o Dirt 5 Este modelo tiene un ángulo de rotación de 270 grados ajustable a 180 También se pueden programar y configurar diferentes opciones como la sensibilidad, la zona muerta o la vibración En cuanto a su diseño y materiales es ergonómico y con un agarre cómodo gracias al revestimiento antideslizante texturizado Incluye una franja central que nos indica visualmente la dirección del volante Tiene varios controles, concretamente 13 botones de acción incluyendo un D-pad, botones de Playstation y levas traseras Además viene con un juego de dos pedales que tiene un diseño antideslizante También se pueden ajustar en altura y ángulo para adaptarse a la postura de quien conduce Se conectan al volante mediante un cable de 1,8 metros Este volante se fija fácilmente a la mesa o al soporte de volante con unas pinzas robustas y piezas de acero El volante tiene un cable USB de 3 metros que se conecta directamente a la consola o al PC Pasamos ya y en el top 3 tenemos el volante Thrustmaster T150RS Este modelo es compatible con la Playstation 5, la 4 y también se puede usar en PC Está diseñado para todo tipo de pilotos dado su ergonomía y tecnología incorporada Por eso también lo hacen totalmente adaptable a todos los tipos de juegos de conducción Bien sea Rally, Fórmula 1, NASCAR, Gran Turismo, etc. En cuanto al force feedback tiene un sistema de correa polea Es decir que a través del sistema de correas y poleas transmite todas las sensaciones reales de la conducción Como los baches, derrapes y golpes Es por eso que es sensible, preciso y también silencioso Además de contar con una gran variedad de opciones a la hora de ajustar la potencia Gracias a todo eso este volante proporciona una mejor experiencia e inmersión en los juegos Este volante es de 28 centímetros de diámetro, el tamaño mínimo recomendable Que garantiza versatilidad y puede realizar hasta 3 giros completos Ya que su ángulo de giro es de rango amplio y puede hacer desde 270 grados hasta 1080 Lo que permite a todos los pilotos virtuales ser lo más precisos posibles en cualquier juego En sus controles incluye grandes levas secuenciales de cambio de marchas Hechas de metal y muy realistas Los volantes suelen venir con el juego de 2 pedales, freno y acelerador O de 3 freno, acelerador y embrague Algunos usuarios más partidarios de los 3 pedales creen que el punto débil de este kit Es el juego de 2 pedales que viene ya que opinan que son funcionales pero dejan mucho que desear Esto también dependerá de los gustos de cada usuario Este volante es compatible con el cambio de marchas TH8A y también con el T3PA Un juego de 3 pedales de Thrustmaster El TH8A es un cambio de marchas de alta gama con dos placas de cambio en H y secuencial Ey, antes de seguir con el vídeo te recordamos que puedes visitar nuestra página web octoper.es Donde encontrarás los mejores chollos del mercado del día a día Además si te está gustando el vídeo puedes dejar tu like y suscribirte Que no sabes cuánto nos ayudas con un solo clic Seguimos ahora así con el top y nos encontramos con la marca Logitech Que no se queda atrás y es que su modelo G29 es una gran compra si nos fijamos en el precio comparado con la calidad de este volante Está especialmente diseñado para juegos de la Playstation 5, la Playstation 4 y la Playstation 3 Además de algunos juegos para PC En cuanto a su diseño y materiales se trata de un volante recubierto con cuero cosido a mano Para poder tener una experiencia más cómoda a la hora de conducir Su construcción es muy resistente ya que dispone de dos cojines de acero en el eje central del volante Así como acero inoxidable en la fabricación de los pedales y palanca de cambio La palanca de cambio se vende por separado En cuanto al force feedback de este modelo Es de dos motores diseñado para simular cada derrape y sentir de primera mano las particularidades de la pista Simula con realismo los efectos de la vibración para responder al instante y con precisión De esta forma se consigue una conducción similar a la que se encuentra en un coche de carreras Este volante tiene la rotación de bloqueo a bloqueo de 900 grados de driving force Lo que quiere decir que puedes hacer dos giros y medio de volante Sentirás como si condujeras con el volante de un coche real En cuanto a sus controles todos son fácilmente accesibles El mando de dirección, los botones y las palancas de cambio están incorporados en el volante También hay un indicador LED que se ilumina justo encima del centro del volante Y te indica cuando subir o bajar de marcha exactamente para mantener la máxima aceleración Sin necesidad de apartar la vista de la carretera Y además para ayudarte a elegir las preferencias de conducción Tienes un dial de selección de 24 puntos y los botones más menos en la parte frontal del volante El juego de tres pedales cuenta con acelerador, freno y embrague integrados Gracias a su driving force puedes acelerar, frenar y cambiar de marcha cómodamente Y vamos ya con el top 1 El Thrustmaster T248 Un volante con licencia oficial de Playstation Que promete ofrecer una experiencia de conducción realista y personalizable En cuanto a compatibilidad es apto tanto para la Playstation 4, la 5 como también para PC Y es que se trata de un volante híbrido que combina un motor eléctrico y una correa Para generar force feedback dinámico Esto significa que el volante puede adaptarse a las condiciones de la pista Y transmitirnos las sensaciones de la carretera, los baches, los derrapes, etc Además cuenta con tres modos force feedback preestablecidos Que se pueden cambiar sobre la marcha directamente en el volante En primer lugar tenemos el force feedback lineal Con la fuerza que siente el usuario siendo 100% proporcional a la fuerza solicitada por el juego El segundo es el force feedback mejorado para un mejor control de deslizamiento Y el tercero es el realista para una experiencia mucho más inmersiva en la carretera El volante tiene un diseño premium con revestimiento de cuero en la parte exterior Y una forma versátil que se adapta a todos los estilos de juego Tiene un diámetro de 28 centímetros y un ángulo de rotación ajustable de 270 grados a 1080 En cuanto a controles cuenta con hasta 25 botones de cada acción Incluyendo dos codificadores de doble posición, un D-pad y cuatro botones de Playstation Pero lo más llamativo es que el volante incluye una pantalla interactiva Con una selección de más de 20 pantallas diferentes Que nos muestran información sobre la carrera como la velocidad, las revoluciones, el tiempo o el combustible Otra de las características de este modelo son las paletas de cambio magnéticas Están hechas de metal y tienen un tamaño generoso para facilitar el cambio de marchas También se pueden ajustar en altura y profundidad para adaptarse a las preferencias de quien conduce Y hasta aquí nuestro top de los mejores volantes Relación calidad precio para Playstation 4 y 5 Esperemos que os haya servido de ayuda y si ha sido así Dejad vuestro like y suscribiros para no perderos más contenido como este Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!